El sabor de que mi hermano tuvo la oportunidad de jugar a Primera División, eso me dejó muy contento y más que nada por la experiencia que se vive, que le desea a todo futbolista de poder llegar a Primera División. Los hermanos Freddy y Henry Martin Mesh convivieron este sábado al mediodía con aficionados en una firma de autógrafos realizada en el bar escenario ubicado en la salida de Francisco de Montejo. En una charla amena, los delanteros yucatecos hablaron de sus experiencias en Primera División en selección mexicana en el caso de Henry, así como de su futuro próximo dentro del fútbol mexicano. La información y las imágenes son de Manuel Lochte.